Y somos Tercer Plan Otra más bonita que tú, otra más bonita que tú No la he encontrado La que me haga suspirar, solo con verla caminar Me tiene embrujado Eres mi estrella fugaz, es cuando te quiero alcanzar Pasas de largo Cuando te busco no estás, y sin pensarlo te me vas Como aguante mis manos Como quieras seguiré, nomás, nomás, nomás pensando Que me llegues a querer, y yo por ti estaré esperando Y en las noches dormiré, y contigo estaré soñando ¿Qué más hace mi mujer? Y muy feliz estaré encantando Al no quiero despertar, volver a la realidad, pues no soy tu dueño Eres tan bella mujer, y aunque te quiera tener Solo eres un sueño Eres tan bella mujer, y aunque te quiera tener Solo eres un sueño Y somos Tercera Si juez Y un saludo Para los hornos Michoacán Eres mi estrella fugaz, es cuando te quiero alcanzar Pasas de largo Cuando te busco no estás, y sin pensarlo te me vas Como aguante mis manos Como quieras seguiré, nomás, nomás, nomás pensando Que me llegues a querer, y yo por ti estaré esperando Y en las noches dormiré, y contigo estaré soñando ¿Qué más hace mi mujer? Y muy feliz estaré encantando Al no quiero despertar, volver a la realidad, pues no soy tu dueño Eres tan bella mujer, y aunque te quiera tener Solo eres un sueño Eres tan bella mujer, y aunque te quiera tener Solo eres un sueño Y un saludo Para Sansón Villavictoria Y el buen amigo Oscar Domínguez Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiendo el mundo